Hoy vamos a explorar un aspecto fascinante de la carta de Pablo a los Efesios, el Cristo exaltado dador de dones, según lo descrito en Efesios 4, 7 al 10. ¿Ya has pensado alguna vez que tú, tú, tú mismo, has sido agraciado con un don especial por nadie menos que Jesucristo? El apóstol Pablo cita el Salmo 68, 18 para destacar este punto. Él dijo, subiste a lo alto, llevaste cautivos, recibiste dones para los hombres, e incluso para los rebeldes. Vemos aquí que Jesús se muestra como un general victorioso que después de conquistar sus enemigos, asciende al cielo llevando consigo a los cautivos y distribuye dones. Ahora bien, estos dones son el resultado de la ascensión de Cristo al cielo. Esta ascensión es seguida por un descenso, donde Jesús es resucitado. Él concede dones y llena a todos. Esta es la forma como Pablo retrata el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Estos dones concedidos por Jesús son, en realidad, dones del Espíritu Santo. Imagínate eso. Cuando Cristo ascendió al cielo, no nos dejó solos. Él envió al Espíritu Santo que no solo nos consuela y nos guía, sino que también nos concede dones espirituales. Como está escrito, Cristo subió a lo alto, llevando cautivos a los cautivos, y dio dones a los hombres. Y cuando el Espíritu descendió como un viento fuerte e impetuoso, el resultado fue increíble. Miles se convirtieron en un solo día. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu vida? Primero, reconoce y agradece los dones que Dios te ha dado. Luego, pregúntate a ti mismo, ¿cómo puedo yo usar estos dones para glorificar a Dios y servir a los demás? Y recuerda, estos dones no son solo para tu beneficio, son para edificar el cuerpo de Cristo, para servir a la iglesia y al mundo. Por lo tanto, usa tus dones generosamente, con alegría y amor. Y por último, pero no menos importante, nunca olvides al dador de estos dones. Mantén tus ojos fijos en Jesús, el Cristo exaltado, que incluso después de su ascensión, sigue actuando activamente en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Y este es verdaderamente el mayor de todos los dones. Fuerte abrazo, nos vemos mañana. Fuerte abrazo, nos vemos mañana.